¡Muy buenas noches! ¿Qué tal? Bienvenidos un martes más a la tertulia. Hablamos hoy de Semana Santa. Una fecha muy esperada y deseada. Faltan solo cinco días para que llegue el domingo de Ramos. Son muchas las ganas de vivir esta Semana Santa de 2022. Muchos los preparativos, mucho a la organización y al frente de ello, hermandades y cofradías de nuestra comarca. Por ello, tenemos hoy aquí en nuestra tertulia los presidentes de las hermandades y cofradías del Viso de Mairena y de Alcalá de Guadaira. Tenemos por aquí a Antonio Rivas, el expresidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Alcalá de Guadaira. Muy buenas noches, Antonio. Bienvenido. Y por aquí a mi derecha tengo a José Manuel Jiménez, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Mairena del Alcor. Muy buenas. Hola, buenas noches. Y también a Manuel Jesús Falcón, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías del Viso. Muy buenas. Buenas, buenas noches. Comenzamos hablando de Semana Santa, comenzamos hablando de preparativos y, bueno, pues me gustaría comenzar conociendo cómo van hasta el momento. Faltan muy poquitos días. Me imagino que todo apunto ya a falta de algunos detalles, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad es que por lo menos en el viso ya estamos ultimando los últimos detalles. En breve, como tú has dicho, en cuatro o cinco días, pues será domingo de ramos y ya, bueno, los esornos florales y todo ya están en marcha, los pasos están montados y, bueno, ahora mismo es ir y venir de las casas de hermandades y de las parroquias. Un ambiente muy deseado, ¿verdad? Un ambiente que había ganas en los tres municipios y que los preparativos pues se viven de manera similar. Sí, nosotros, esta semana están ya los hermanos recogiendo las papeletas de sitio en la hermandad de la Veracruz y en otras hermandades también y ya, bueno, pues ya está prácticamente todo dispuesto con la cofradía formada. Los pasos se están trasladando a las iglesias, como ha comentado Manuel Jesús. Y, bueno, pues ya está todo casi, casi, casi a punto. Ya faltan cinco días. Ya, bueno, ya está aquí ya. Es una realidad este año, ¿verdad, Antonio? En Alcalá de Guadaira, igual, mucho ambiente, muchas ganas de vivir esta semana. Sí, en Alcalá, pues, hace tres semanas que se presentó la mesa del Plan Maral, en Alcalá se activa el Plan Maral, donde en unión con el ayuntamiento, pues, se pone todo en marcha, lo que es preparación de asfaltados, de arbolados, lo que es preparar todos los recorridos de las cofradías, ¿no? El Plan Maral de Alcalá, pues, es un plan bastante importante para las diez hermandades de penitencia y, bueno, en la mesa del Plan Maral, pues, participan servicios urbanos, urbanismo, la policía municipal, policía local, la policía nacional, protección civil, bomberos, Cruz Roja, o sea, todos los organismos propios y desde el Consejo, pues, se activa todo esto para que todo esté perfecto para cuando las hermandades comiencen las estaciones de penitencia el domingo de Ramos, tan ansiado, ¿no? Porque, si Dios quiere, pues, esperemos disfrutar de una buena Semana Santa y todo el mundo con muchísima perspectiva para que llegue el domingo de Ramos. Un plan muy necesario, ¿verdad?, para que todo transcurra con normalidad y en el caso de alguna incidencia, pues, se solvente lo antes posible y de la mejor manera. Sí, hombre, Alcalá, con algo más de 75.000 habitantes, no hay más remedio que coordinar lo de esa forma. Se congrega muchísima gente a la hora de las estaciones de penitencia, pues, el pueblo sale a participar y, bueno, entre todos los organismos tenemos que estar alerta para cualquier incidencia que pudiera ocurrir y, sobre todo, también, evidentemente, para facilitarles a las hermandades esa estación de penitencia. En relación de tráfico, el tema de cables y toda esta historia para poder las estaciones de penitencia que se hagan bien. Claro. Lo mismo sucede en el Viso y Mairena. También se tiene muy en cuenta todo este plan. Sabemos que son municipios más pequeños que Alcalá, pero son también numerosos los habitantes y también personas que vienen de otros lugares para conocer y vivir la Semana Santa. Sí, en el Viso se hace también algo similar. O sea, no se crea un grupo de trabajo, pero sí desde el Consejo, pues, a petición de las hermandades y del propio Consejo, pues, se hace una revisión de las calles por donde van a pasar las cofradías y, bueno, se pasa al ayuntamiento por medio del registro, se le pasan una serie de peticiones en las que, como ha dicho Antonio, elevación de cables, corte de la rueda, algún que otro bache o cualquier cosas que veamos en las calles, cualquier petición que nos llegue desde las hermandades por las trasladamos. Somos el órgano que traslada al ayuntamiento ese tipo de peticiones y, normalmente, bueno, pues, ellos, el ayuntamiento, está al día y siempre nos cumple con nuestras peticiones. ¿Y en Mairena? En Mairena, nosotros hacemos una reunión con todos los diputados mayores de gobierno de las hermandades de penitencia, todas las que van a procesionar, pues, incluso está la hermandad sacramental que también, pues, sale el domingo de resurrección. Y, en esa reunión que se hace antes de cuaresma, este año la hemos hecho un poco más tarde por apurar, digamos, lo que es las, unas obras que hay en el centro de Mairena, para ir un poco, que nos dieran más certeza de cómo iba a quedar esa obra del centro. Entonces, bueno, pues, en esa reunión se controla todo el tema del cableado, los baches, también los narajos que hay en las calles de Mairena, pues, podarlos, porque después de tres años que no ha habido Semana Santa, pues, estaban quizás más crecidos que otras veces. Y todo eso se ha tenido en cuenta. Incluso, bueno, pues, recientemente hemos tenido otra reunión con los diputados mayores de gobierno para ver cómo estaban esas reparaciones y si quedaba algo de alguna incidencia que solventar. Y, bueno, gracias al ayuntamiento, pues, eso se ha llevado a cabo, está todo perfecto para el paso de nuestras procesiones. Y después, pues, bueno, lo que es el… Nosotros, a través del Consejo, le mandamos un comunicado a todos los que son los organismos, digamos, que tienen que velar por la seguridad, digamos, de las procesiones. Se le manda a la Policía Local, a la Guardia Civil, a Protección Civil y, entonces, bueno, pues, todos los organismos están en alerta con los horarios, recorridos, cortes, para que estén las calles despejadas de coches. Así que, bueno, que está todo organizado como otros años y, bueno, esperemos que podamos disfrutar de la Semana Santa, que nos haga un buen tiempo y que todas las hermandades podamos hacer nuestras acciones de penitencia. Como bien comentáis, son muchos los preparativos que se requieren para vivir una Semana Santa seguridad segura y, como viene siendo tradición, ¿no? O sea, sabemos que hemos vivido unos años diferentes, pero que al final, pues, entre el Consejo, el Ayuntamiento, todas las hermandades y cofradías, pues, al final tienen que ir de la mano para que la Semana Santa salga adelante y salga como bien estáis comentando. No solo es los detalles del paso, de nazarenos y demás, sino todos los temas de seguridad y también de vías y calles que estén a punto. Son trabajos que me imagino que se comienzan con mucha antelación. Sí, claro, estos trabajos se comienzan con mucha antelación, no solo por las procesiones, sino porque también, sobre todo, casi la mayoría de las hermandades tienen vía crucis, que también afectan a lo que es el devenir de las calles. Y, bueno, todo esto es, aunque es un trabajo muy oscuro, muy subterráneo, ¿no? O sea, que no se vea la opinión pública, pues, no la ve. Eso solo se ve si falla. Si falla, se ve mucho. Si va todo perfecto, pues, nada, se entiende de que eso es así y ya está. O sea, que no hay mucho. Vamos a hablar de novedades, porque, bueno, es una Semana Santa muy esperada, pero en algunos municipios, pues, hay novedades de esta Semana Santa 2022. Comenzamos por Alcalá. ¿Cuáles son las principales? Para la Semana Santa lo más importante en Alcalá, pues, es que tenemos cofradía y lunes santo, la hermandad de la tercera palabra, por fin, si Dios quiere, a la estación de penitencia. Será su primera estación de penitencia porque fue aprobada en el 2020 canónicamente y, bueno, todos sabemos que en el 2020 tuvimos que, con la pandemia, los tuvimos que suspendería, ¿no? Entonces, es la mayor novedad que tenemos en Alcalá el lunes santo. Y ya por fin, también, que tenemos muchas ganas, pues, tenemos una semana completa. Tenemos todos los días, tenemos cofradía, ¿no? Algunos días con dos, pero tenemos el lunes que no hay. Y el lunes, pues, si Dios quiere, pues, estará completo. Y luego, pues, también, aparte de la novedad de la nueva hermandad, pues, también muchísimos estrenos que no se han visto, aunque algunos lo pudimos ver en la exposición que se organizó el año pasado en el Museo de las Hermandades y en la sede del Consejo, pero se han vuelto a hacer más estrenos para este año, de canastillas terminadas de dorar, algún cotropalio también con sus bordados nuevos y, la verdad, que pasó un año importante en relación a los estrenos que se van a disfrutar. Algo similar ocurre en el Viso del Alcohol con el Marte Santo, ¿verdad? Sí, con el Marte Santo, el esperado Marte Santo, ¿no? O sea, la hermandad de Redección de Esperanza, bueno, pues, pasó lo mismo que en Alcalá. O sea, coincidió en vísperas del Marte Santo, coincidió la pandemia y, bueno, pues, desgraciadamente, pues, ese esperado Marte Santo que teníamos en el Viso, pues, lo hemos tenido que aplazar hasta este año. Esperemos que, bueno, todo salga como ha de salir y que vivamos un esplendoroso Marte Santo que es muy esperado en el Viso. ¿Alguna novedad más en el Viso del Alcohol para esta Semana Santa? Sí, al igual que Antonio dice, sí, pues, hay hermandades que, bueno, que hacen estrenos. La hermandad de Veracruz, la Canastilla del Paso, pues, la lleva recién donorada. La hermandad de la Borrequita, pues, también tiene los fardones del Paso, pues, también van bordados. O sea, hay una serie de estrenos que, como es habitual, pues, cada año se van haciendo. Quizás este año a lo mejor hay un poco más, como apuntaba Antonio, pues, en los años de pandemia, pues, han dado a las hermandades tiempo para ir creciendo un poquito. En cuanto a estrenos y se estrenará quizás un poco más este año que en otros años. En Mayrena del Alcor también en esta Semana Santa 2022 de novedades. En Mayrena del Alcor, bueno, todas las hermandades tenemos la ilusión y la esperanza de volver a salir, que no es poco. Y, bueno, hay una novedad muy importante porque todas las hermandades vamos a tener que cambiar el recorrido profesional. Al estar el centro en obras, como antes he comentado, pues, todas estrenamos recorridos. Entonces, bueno, pues, eso es una novedad importante. Y todas las hermandades, pues, en estos dos años, hombre, aparte de que han ayudado mucho en la caridad y demás con los hermanos más necesitados, pues, todas han hecho dentro de sus posibilidades, han ido creciendo en su patrimonio, digamos, en ir arreglando, completando lo que son los pasos. Bueno, había una novedad muy importante en el año 2020 que no se llegó a producir por el tema de la pandemia, que era que iba a salir el nuevo paso de María Santísima de la Ancila, que si Dios quiere, pues, este año, pues, saldrá a las calles de Mayrena. Y, bueno, todas las hermandades, como digo, pues, tienen algún estreno. Entonces, bueno, pues, ya lo veremos por las calles y lo disfrutaremos. Muchas gracias, ¿verdad?, de que llegue ese momento de vivir esas novedades y en Viva Móvil Televisión y 12 Televisión El Viso y Mayrena, pues, estaremos en directo en cada una de esas procesiones para hacerles llegar, ¿no?, la Semana Santa a todas aquellas personas de la comarca, para que, bueno, pues, la gente de Alcalá también disfrute de la del Viso y Mayrena y, al contrario, ¿no?, son días de mucho trabajo, de mucho estrés y también, pues, me gustaría preguntaros sobre el recorrido, porque en el caso de Mayrena hay novedades. No sé si Alcalá y El Viso se mantienen el recorrido, cómo se establece, porque, bueno, no hay una carrera oficial como tal, ¿no? Bueno, en Alcalá tenemos la parte de los palcos y la silla, pues, donde llegan todas las hermandades. Este año, pues, el ayuntamiento también agradecer solo por su parte. En la calle La Mina, la calle central de Alcalá, se van a comenzar unas obras y el ayuntamiento, pues, atendiendo la petición del Consejo de Hermandades, pues, va a comenzar las obras el lunes de Pascua. Iban a comenzar ahora, precisamente, a primeros de marzo y porque todas las hermandades también pasaban por esa calle, como ha pasado Mayrena, y el ayuntamiento, pues, ha decidido de que las obras comenzaran el lunes de Pascua en vez de primeros de marzo. Agradecerle porque los recorridos se veían mermados. La verdad que, por lo menos en un tiempo de una hora y media, por la parte más corta, le iba a sufrir la cofradía. Entonces, agradecerle. En el resto, evidentemente, es nuevo el recorrido, como decíamos, de la tercera palabra, porque, además, tiene que cruzar el puente, la parte de la carretera, de Utrema y demás, y es un poco más delicado, ¿no?, por el tema de la circulación que es circulación general. Pero, por lo demás, todos los recorridos siguen igual y, como ya hacía antes, en el plan Maral preparándolo todo. En el Viso del Alcor, ¿también hay obras que impiden ese paso de, bueno, pues, de las cofradías y hermandades o todo? No, todo. Lo único que sí, que hay un recorrido nuevo, que es el recorrido de la hermandad de Redención y Esperanza, precisamente porque antes salían del barrio, o sea, salían de lo que era del almacén de la hermandad de la patrona y este año van a salir de lo que es la casa hermandad de Veracruz. Entonces, claro, tienen un recorrido nuevo. Coincide, el nuevo recorrido coincide con el nuevo día de salida, o sea, con el martesano. ¿Pensáis que se van a respetar los horarios de entrada y salida o que debido a que es un año especial, un año que se espera con muchas ganas, podría alargarse alguna procesión o ahí hay que ser estricto? No, yo no creo que haya ninguna... No creo que el Viso, bueno, que los cofrades vayan a romper lo que es su estructura de cofradía por el hecho de que sea un año especial. No creo en mi opinión. El Viso no creo. Meirena, nosotros, este año sí va a haber un cambio importante en el tema de lo que hablabas de los recorridos y de la zona, digamos, un poco central. Al estar el centro en obra, pues las cofradías van a pasar por la puerta del excelentísimo ayuntamiento y entonces pues ahí se pone una representación, tanto municipal como por parte del consejo, y se va a trasladar ese punto, digamos, de representación a la ermita de San Sebastián, que por ahí se van a pasar todas las hermandades, a excepción del resucitado, que nosotros haremos lo que es esa representación por parte del ayuntamiento y del consejo, lo haremos directamente en la misa que habrá con anterioridad a la salida, que es a las 11 de la mañana, el domingo de resurrección, y estaremos presentes en la salida para que, bueno, pues también ellos se sientan un poco, pues, arropados, tanto por lo que es por la corporación municipal y por lo que es el tema del consejo. Eso es, digamos, el traslado que hay importante a la hora, digamos, de la zona céntrica y de representación del consejo y del ayuntamiento, que será la ermita de San Sebastián, que por ahí van a pasar todas las hermandades como antes he comentado, y también ahí, pues, la peña del arte flamenco Antonio Mirena, que siempre hacía lo que era una representación, un cante de esa etas al paso de las hermandades, pues se va a hacer también en la ermita de San Sebastián. Y, bueno, se han editado unos libritos con los horarios de las hermandades y el paso por la salida de San Sebastián como zona céntrica de los recorridos, ¿vale? Eso está editado y se está repartiendo en todos los establecimientos y toda la persona que tenga que detenerlo, pues ahí viene explicado todos los horarios. Y por el tema de las hermandades, pues los diputados mayores de gobierno tienen el compromiso de cumplir los horarios que se han establecido. Hombre, es una cosa que nos tiene que… es un sello que tenemos que tener las hermandades, sí, sí, si decimos un recorrido, marcamos unos horarios, lo debemos de cumplir. Distinto es que durante la procesión surja algún inconveniente, algún imprevisto, pues sobre la marcha habrá que solventarlo e intentar cumplir horarios. Si no se puede, no pasa nada, pero que yo creo que es un sello que tenemos que tener los cofarades, que tenemos que tener compromiso con las cosas que organizamos e intentar hacerlas lo mejor posible. Claro, me imagino que lo mismo sucede en Alcalá, ¿verdad, Antonio? Sí, el sábado pasado tuvimos el cabildo de toma de horas y no se presentó novedad alguna, se aprobó el cabildo tal y como estaba previsto, como se había cuadrado y, bueno, como decían los compañeros anteriormente, las hermandades para esta cuestión somos muy puntuales, somos muy serios, tanto a la hora de la salida como a la hora de entrar a la cofradía. Sí, hay que tener muy en cuenta, como yo les decía a los diputados mayores de gobierno, a los hermanos mayores, que también tenemos muchas personas detrás. Hay mucha gente trabajando con nosotros, el tema de policía, de Cruz Roja, el servicio de limpieza de los alcohóres, entonces son mucha gente las que hay trabajando y que tienen que cumplir también unos horarios, hay relevos, sobre todo el tema de la seguridad, ¿no? Si nos quedamos en la calle y la policía tiene su relevo horario, pues igual la cofradía se queda sin policía, ¿no? Entonces, pero normalmente las cofradías en todos sitios cumplimos los horarios y demás, tiene que ser que eso, que ocurra alguna incidencia y, bueno, tendremos que estar pendiente de intentar resolverla de la mejor forma. Hablamos de novedades, de cambios para esta Semana Santa 2022 en Alcalá, El Viso y Mairena, y también me gustaría conocer, pues, resaltar, ¿no?, de cada una, de cada municipio, cuál es el atractivo principal, por ejemplo, en el caso de Alcalá. Me imagino que, claro, como presidente del Consejo, pues todos los días son especiales, todas las hermandades y todas las cofradías tienen algo característico y que les diferencia, ¿no? Pero cuando se habla de Semana Santa de Alcalá, ¿qué es lo que más atrae? A la gente, principalmente del pueblo y también de fuera. Bueno, como bien decía, como presidente, evidentemente, no nos vamos a pronunciar hoy, pues, todas las cofradías, gracias a Dios, todas las cofradías son cofradías de muchísima categoría, cofradías con un gran patrimonio del cual se puede venir a disfrutar a Alcalá cualquiera de los días, porque, yo os digo, el patrimonio en Alcalá ha crecido enormemente y de primeras manos de los mayores artistas que hay, ¿no? En cuanto al, bueno, pues, el domingo de Ramos tenemos dos cofradías, el miércoles santo otras tantas y demás, tenemos la semana completa y luego quizás tenemos lo más característico, pues, quizás sea en la madruga del bisnes santo, ¿no?, donde la hermandad de Jesús, pues, a la hora de, cuando cruza el puente, se produce el prendimiento, va acompañada de la Judea y sube al monte Calvario, donde se hacen las populares carreritas, ¿no?, quizás que sea lo más atractivo, al igual que en la hermandad del santo entierro también, por el cortejo que lleva, ¿no?, de representaciones con los romanos, las marías y todo esto quizás sean las dos hermandades un poco más que llamen, ¿no?, pero en general en Alcalá el patrimonio que se puede contemplar es magnífico y da también la forma de hacer las estaciones de penitencia, que, pues, también son muy dignos de contemplar y ver el recogimiento con que todo se hace. Hay que resaltar, además, que la Semana Santa de Alcalá es de interés turístico nacional. Sí, fue declarada de interés turístico nacional y, bueno, gracias a, precisamente, a ese patrimonio, ¿no?, que se tiene y son muchísimas las visitas que se reciben y mucha la información que al ayuntamiento se solicitan desde otras ciudades y demás. Yo decía que no es vanidad, ¿no?, pero que cualquier día en Alcalá se disfruta de una gran cofradía. Lo mismo en el viso y Mairena del Alcor, José Manuel. En el caso de Mairena, ¿cuáles son, podemos decir, los atractivos, lo que define a la Semana Santa mairenera? Sabemos que es complicado destacar, ¿no? En Mairena, yo creo que la Semana Santa la vivimos todo lo que somos cofrades, desde que empieza con la Procesión de Las Palmas, el domingo de Ramos por la mañana a las diez y media, que es la Procesión en San Sebastián, y con la misa después de la Procesión, la salida de la Hermandad de la Borriquita por la tarde, con la salida, la entrada, el paso, digamos, por este año, por el punto céntrico de la Soledad de San Sebastián, pero que todos los mairenos, yo creo que vamos viviendo todas las hermandades, el domingo de Ramos, el miércoles santo con el cautivo, pues igual, y terminamos de vivir esa única hermandad, digamos, de Mairena, pues yo creo que el domingo de Resurrección, cuando, digamos, después de la misa de Resurrección a las once, pues sale el resucitado por las calles de Mairena, y cuando entra, pues ahí es donde ha terminado la Semana Santa. Yo creo que todos los cofrades de Mairena vivimos todas las cofradías, porque es un pueblo, digamos, que quizá esté sellado un poco más a un pueblo, ¿no? No es una ciudad tan grande como a lo mejor Alcalá de Guadaira, porque tiene muchos más habitantes, es más abierta. Entonces, en Mairena yo creo que es más céntrico, hay una sola parroquia, todos dependemos de la parroquia. También se vive mucho en Mairena, y estos años creo que nos han servido para ayudar, digamos, un poco a entender lo que es la verdadera Semana Santa, que no son solamente las procesiones, sino que también vivamos, digamos, lo que es esos oficios de iglesia el jueves y el viernes santo, la vigilia pascual el sábado por la noche, después de una vez que se recoge la soledad. Entonces, yo creo que en Mairena, las hermandades, digamos, o los cofrades vivimos las hermandades, desde el domingo de Ramos por la mañana hasta el mediodía del domingo de Resurrección, y después rápidamente ya empezamos con la feria. No tenemos que tomar un compás de espera. Es una semana muy intensa, pero aquí no hay tiempo de repaso. Exactamente, de ahí al mediodía se recoge el resultado a las 3 de la tarde, 3 y media, y bueno, pues ya vamos tarde para la feria, porque ya el martes tenemos la feria ya funcionando, falta terminar de preparar las casetas, y bueno, ya está, ya otra fiesta más, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que, bueno, nuestra indiosincrasia, quizás, del pueblo de Mairena, pues nos gusta vivir mucho nuestra fiesta, y en Mairena, pues, hay mucha gente que son cofrades, son de varias hermandades, y yo creo que vivimos la Semana Santa completa, y disfrutando de todas las hermandades. Ya lo digo, yo he hablado de la burriquita, la salida, pero en todas las hermandades, pues, tienen sus características, es decir, el cautivo igual, son dos hermandades de las más recientes, junto con la protección de resucitado, que es una hermandad más antigua a la sacramental, pero también una protección más reciente, porque, bueno, antes solamente en Mairena disfrutábamos del jueves santo, viernes santo mañana y tarde, y el sábado, ¿no?, con cuatro hermandades nada más, cuando yo era un niño, pero eran tres días de Semana Santa. Ahora, nosotros no tenemos la suerte de Alcalá o Elviso, que prácticamente tienen completa la semana, pero donde está centrado, digamos, las cofradías, de la verdad que Mairena lo disfruta mucho y lo vive en su pueblo. En Elviso del Alcor, ¿podemos resaltar algún atractivo de su Semana Santa o pasa un poco igual que Mairena? Bueno, al final yo creo que en todos los sitios igual, ¿no? Lo más esperado quizás sea el Domingo de Ramos, porque es el pistoletazo a lo que es la Semana Santa, y es donde los nervios ya empiezan a calmarse, quizás un poco, o se empiezan a poner de flor de pie, según lo vayas viendo, ¿no? Y, bueno, aquí en Elviso yo creo que la salida de Jesús es de lo más emblemático que hay por la dificultad que tiene. Aparte de eso, bueno, pues todas las hermandades viven sus momentos y yo creo que, bueno, Elviso tenemos una Semana Santa igual, bastante completa, al igual que Alcalá y que Mairena, y que se vive en momentos muy emotivos y, bueno, en general, siempre muy acompañado, muy arropado a las hermandades con el pueblo y yo creo que sí, bueno, que se podría decir que cada una de las hermandades pues tiene su momento, ¿no? Pero, bueno, sigo diciendo que, o sea, que lo que es quizás lo más emblemático sea la salida de Jesús por la dificultad que tiene. También, bueno, hay que resaltar que hay hermandades de muchos años, ¿no? Su fundación fue hace muchos años y otras más novedosas, más recientes, ¿no? Y al final también, pues, eso se enriquece la Semana Santa de cada municipio, de tradiciones más arraigadas y de otras nuevas hermandades que, bueno, pues que al final trabajan y consiguen ese fin, ¿no? Sí, ahora mismo, yo digo, en Alcalá, pues, hace dos años que la última agrupación fue aprobada canónicamente como hermandad y se sigue trabajando, ¿no? Tenemos también dos asociaciones parroquiales con la Virgen de Fátima y la Divina Pastora y se sigue trabajando para eso, para llegar el momento de que puedan ser hermandadas, ¿no? No sé si también, bueno, pues, en el caso del viso y mairena, al igual que comenta Antonio, pues, viene sucediendo también lo mismo, ¿no? Y se valora al final tanto las hermandades y cofradías más antiguas, ¿no? Como las más recientes, las que van surgiendo y llevan menos años de vida. Sí, bueno, en el viso tenemos dos hermandades, digamos, más históricas, por decirlo de alguna forma, que es la hermandad de Jesús y la de los Dolores, que son las hermandades de, son las antañas de toda la vida del pueblo. Y después, a partir de los años 70, por ahí hubo un boom de hermandades en el viso en el que se fundaron varias. Se fundó la hermandad del cautivo, la de la piedad, la hermandad de la borriquita y, por último, pues, como hemos dicho antes, la de la Redección y Esperanza del año 2020. ¿En Mairena? En Mairena, como comentaba antes, pues, hace 40 años, un poquito más de 40 años, pues, había solamente que procesionaran en Semana Santa cuatro hermandades. Estaba la Hermandad de la Humildad, o está la Hermandad de la Humildad, que procesionara el Jueves Santo por la tarde, justo después de los oficios de iglesia. Después, pues, el Viernes Santo, pues, tenía por la mañana con el Nazareno, con Jesús Nazareno, y por la tarde la Hermandad de la Veracruz. Y después, el Sábado Santo, con la Hermandad del Santo Entierro de Cristo y Nuestra Señora de la Soledad. Eran las cuatro hermandades que procesionaban en Semana Santa. Después, a esa nómina de hermandades, pues, se añadió la Hermandad de la Burriquita, en el Domingo de Ramos, que ya lleva procesionando 40 años. Y después, más reciente, pues, la Hermandad del Cautivo, pues, que lleva, creo que son 15 años, procesionando con el Cristo. Y, bueno, y después, a continuación, pues, también, dos o tres años después, pues, también se ha añadido a la nómina de hermandades que procesionamos en la Semana de Semana Santa, la del Resucitado, que pertenece a la Hermandad Sacramental, que la Hermandad sea más antigua, pero, bueno, procesionando el Resucitado lleva menos años. Y, digamos, son las nuevas incorporaciones que han entrado y, bueno, con eso, un poco, pues, se ha completado, digamos, lo que es la, digamos, la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que es lo que conmemoramos en la Semana Santa. La verdad que, bueno, que ha crecido la Semana Santa en número y, bueno, ese crecimiento ha hecho que esas nuevas hermandades, pues, normalmente han sido formadas por personas que ya, digamos, pertenecían a otras hermandades y que tienen esa experiencia. Pero sí es verdad que, bueno, que haya entrado una savia nueva y ese empuje, esa juventud, esa fuerza, pues, también es de valorar y de que lleguen esas hermandades hacia arriba. De hecho, la Hermandad de la Borriquita, la Hermandad del Cautivo y el Resucitado dentro de sus posibilidades con la resurrección de Jesús, pues, han crecido mucho esas hermandades en cuanto a sus enseres, a crear sus imágenes. Entonces, bueno, pues, la verdad que Mairena ha creado su patrimonio, digamos, en Semana Santa, pues, lo ha mejorado mucho, lo ha aumentado mucho, claro que sí. ¿De cuántas procesiones estamos hablando en total en Mairena del Alcor? En Mairena son siete procesiones, la del domingo de ramo, miércoles santo, jueves santo, viernes santo, mañana y tarde, sábado santo y domingo de resurrección. Son siete cofradías las que, vamos, siete estaciones de penitencia las que se hacen. ¿Y en el viso en total? Sí, también, son siete. Son siete. ¿En Alcalá eran diez? Diez. Diez. También me gustaría preguntaros, bueno, pues, ¿cómo pensáis que se organiza el tiempo entre los cofrades, por ejemplo, en el viso del Alcor? Las personas siguen las estaciones de penitencia, pero también viven en paralelo la Semana Santa de Sevilla, ¿no? ¿Cómo se hace para poder disfrutar en vivo y en directo de la Semana Santa de la capital y también de la de su pueblo? Es complicado. La verdad que la Semana Santa de Sevilla, por lo menos en el viso, roba mucho, o sea, el atractivo de la Semana Santa de Sevilla, eso no es indiscutible, ¿no? Entonces, pues, en el viso se observa y se nota mucho la escasez de público en muchas de las zonas de las hermandades, precisamente por el tema de Sevilla. Sevilla arrastra, y no solo arrastra al público en general los días de Semana Santa, sino también arrastra a Costalero, arrastra a Nazareno y arrastra mucho, o sea, quita mucho a los pueblos, sobre todo los pueblos que estamos cerca de la capital. La Semana Santa de Sevilla nos resta. Y desde el Consejo se puede trabajar en eso, hacer algo para evitar, ¿no? Y al fin y al cabo, pues, que los bisueños vivan su Semana Santa en su pueblo y hacer que se queden. La verdad es que el Consejo poco puede hacer, ¿no? En realidad es un acto de cada uno, ¿no? Es algo muy personal. Lo que sí que, bueno, las hermandades tienen que luchar por su patrimonio humano y eso sí que es una de las cosas que por donde tienen que trabajar principalmente las hermandades, más que los consejos, ¿no? Pero bueno, desde el Consejo siempre que tenemos la oportunidad animamos a la gente del viso a que arropea sus hermandades y que arropea lo que es la cultura bisueña, no solo en Semana Santa, sino, bueno, en todos los actos y eventos que se organizan en el pueblo. En este sentido, José Manuel, ¿en Mairena del Alcor también sucede? Sí, claro, al estar tan cerca de Sevilla, y Sevilla ser madre y maestra en el tema de la Semana Santa, porque, quiero decirlo, son hermandades muy señeras, tienen mucho más patrimonio y muchas más posibilidades que tenemos en los pueblos de poder tener un patrimonio más completo y más artístico, de más calidad quizás incluso, pues entonces, claro, ese handicap está ahí, ¿no? Y él está tan cerca ahí y hoy en día que hay unos medios de comunicación, de poder transportar tan fáciles, pues la verdad que hay mucha gente que, bueno, a lo mejor ve la salida y después va a Sevilla y ve alguna hermandad y después vuelve a la recogida. Eso es inevitable, pero bueno, yo creo que las hermandades hacemos, y desde el Consejo se hace todo lo que se puede para hacer unas proyecciones lo más dignas posibles, para que la gente pueda disfrutar de ellas. Después es libre la persona de quedarse o de ir a Sevilla o de Alcalá, también hay mucha gente que va a Alcalá, a Carmona también, que está aquí muy cerquita, porque también tiene una Semana Santa muy completa y muy bonita, y a Sevilla también, pues se va también mucha gente. Evitarlo es complicado, lo que pasa, bueno, que también, igual que se van algunos, pues también hay otras personas que vienen de fuera, a Mairena, a conocer su Semana Santa también, también es, bueno, eso yo creo que es la variedad hasta el gusto, lo suyo sería que hubiera Semana Santa todas las semanas una en sitios distintos. Y no coincidieran, ¿verdad? Y pudiéramos disfrutar todo, igual que en Sevilla, porque las hermandades, pues si hay 57 hermandades que proteccionan, pues que salieran de forma separada, para no estar en todas juntas tampoco, pero bueno, esas cosas al final no, al final, bueno, cada uno tenemos el compromiso con nuestra hermandad, y algunas personas, pues tienen más compromiso con su localidad, y disfrutan más de esas protecciones, y otras que tienen menos compromiso, pues a lo mejor se van, ¿no? En Mairena, así es cierto que, como comentaba antes también, pues estábamos acostumbrados a jueves, viernes y sábado, entonces las personas que son de mi quinta hacia más mayores, pues lo normal es que estás acostumbrado a que esos tres días los vives como lo has vivido de niño, entonces eso, ya el domingo de Ramos, pues hay gente que sí, que disfruta de la hermandad de la borriquita, pero sí sé que alguno se va a ver, que si voy a Sevilla, ve no sé qué, que si voy a Alcalá, ve la borriquita, no sé qué, pero bueno, se mueven un poco más quizás porque no había ese arraigo de anterioridad, ¿no? Y que el miércoles santo a lo mejor también, ¿no? Pero que vamos, que las hermandades de que estamos hablando, domingo de Ramos, miércoles santo, el domingo de resurrección, que tampoco hay muchas procesiones en otros pueblos, pues si alguna gente se queda también, ¿no? Pero bueno, que es complicado el poder manejar esa situación y poder evitar que la gente se vaya. Eso, además, no creo que tampoco sea productivo, porque también es bueno que veamos cosas fuera por traer y mejorar lo que tenemos dentro, ¿sabes? Que también veo que eso puede ser también positivo para la mejora y enriquecimiento de nuestras hermandades, ¿no? En Alcalá, además, todavía más próxima a la capital, ¿no? ¿Sucede lo mismo que el Viso y Mairena o hay menos movimiento? En la Jándica creo que es lo que estamos hablando, ¿no? La proximidad que se tiene y en Alcalá, pues, al año que viene, quizás creo que por ahí irán los tiros, pues, con el metro, pues, ya será porque lo hemos hablado, ¿no? Entonces, también, al haber una población mayor, se nota menos que el público es menor, ¿no? Pero bueno, también ocurre y el atractivo que tiene Sevilla, evidentemente, como hablaban los compañeros, sabemos lo que hay y son muchas cofradías las que salen todos los días y siempre hay una predilección para poder ir a ver algo, ¿no? Pero yo creo que es una cuestión de las hermandades. El Consejo, propiamente, los consejos, lo único que hacemos es cómo mandar los estatutos, ¿no? Organizar y coordinar a las hermandades y la Semana Santa y las procesiones de gloria y demás. No tenemos otro fin. Sí, pues, se presta con la colaboración y demás del ayuntamiento, por lo menos en Alcalá, como comentábamos antes, pues, está declarada de interés turístico y desde la propia delegación de turismo del ayuntamiento de Alcalá, pues, también se promociona con la colaboración del consejo. A la hora de publicar los carteles, pues, hay una parte de carteles que se envían a través de los museos y demás y el ayuntamiento es el que se encarga de la promoción y de exportar la Semana Santa y darla a conocer. ¿Cómo pensáis que va a ser la Semana Santa 2021 en cada uno de vuestros municipios? ¿Pensáis que va a ser similar a la última que se vivió a las anteriores o que va a ser una Semana Santa diferente y especial? No, yo creo que va a ser igual. Hay muchas ganas, muchas expectativas. Las hermandades, pues, he hecho un pequeño recuento, más o menos, evidentemente, la preocupación de cómo van los cuerpos de Nazareno, porque, quiera o no quiera, a la hora de la sanción de penitencia, influye si han incrementado el cuerpo de Nazareno. Y hay un incremento en alguna que otra hermandad, pero, en general, yo creo que se va a vivir una gran Semana Santa y va a ser como las anteriores. Lo único que tenemos que tener un poco más de cuidado es seguir con las normas nuevas que han salido, que se promulgaron hace unos días, las recomendaciones, que no dejan de ser recomendaciones, pero que yo creo que los cofrades las vamos a llevar a cabo, como es el tema de las mascarillas, los test de antígenos a los costaleros y todo esto. Será la única novedad dentro del templo, ahora a la hora de organizar el cortejo. En la calle todo será igual. ¿Pensáis que en el vice y mairena va a suceder lo mismo? Sí, bueno, espero por lo menos que cuanto menos nos resten, la pandemia no nos haya alestado. Sí que es verdad que, bueno, se escuchan rumores de que hay menos costaleros aquí en el viso, de que incluso las papeletas de sitio se están sacando con más retrasos, y yo creo que sí que la pandemia va a afectar a lo que es el... va a dormir un poco lo que es a la gente, y seguramente que en los últimos días, por todo el mundo se ponga un poco más a las pilas y se hagan más cosas, ¿no?, y se mueva todo mucho más. Pero yo creo que sí que la pandemia va a afectar ligeramente a lo que es la Semana Santa, por lo menos en cuanto a la gente que no tiene arraigo con la Semana Santa. ¿Qué predicción hacéis, mairena, del Alcor? Mairena, lo que es el tema de las papeletas de sitio, las solicitudes más o menos han ido en el mismo orden que en el 2019, y entonces, bueno, estimamos que más o menos el cuerpo de Nazareno, lo que son las hermandades, más o menos van a tener los mismos. En cuanto a costaleros, lo que son las cuadrillas, en algunas a lo menos han tenido un poco más de dificultad, pero que la han completado, y yo creo que también va a estar más o menos en el mismo orden que en el 2019 también. Así que entiendo que las hermandades, más o menos, a la hora de la organización interna de las mismas, van a ir más o menos por el mismo orden que en el 2019. Sí creo que lo que es los cofrades están con esa ilusión y esa esperanza de que sea la Semana Santa para disfrutarla, y lo que sí, lo que ha dicho Héctor, es que todo el mundo tenemos que ser conscientes que aunque las medidas sean unas recomendaciones, debemos de cumplirla para que la pandemia esté, digamos, un poco, pues siga más o menos estabilizada, aunque ahora parece que está creciendo otra vez, pero bueno, que la estabilicemos y que, bueno, que podamos tener, digamos, y disfrutar de esas fiestas y que no haya enfermedad y que no haya fallecimientos por culpa, digamos, de las imprudencias que podamos cometer, ¿no? Entonces, bueno, espero que tengamos una buena Semana Santa. Lo que sí que también, que sea como la del 2019, pero que no lleve bien ni santo por la tarde. Sobre eso, sobre la previsión meteorológica y también sobre esas recomendaciones que publicaba la Junta de Andalucía hace unos días vamos a hablar, pero será ahora dentro de unos minutos, después de esta pausa publicitaria. Continuamos aquí con los presidentes desde los consejos de hermandades y cofradías de Alcalá de Guadaira, Mairena del Alcor y el Viso del Alcor y lo dejábamos antes de publicidad haciendo referencia al tiempo, a la climatología, siempre mirando al cielo durante los días de Semana Santa para evitar quedarse dentro, no poder salir, ¿no? Y esa es la ilusión, poder salir por las calles de los municipios en esta Semana Santa 2022. La previsión hasta el momento parece buena, no va a haber precipitaciones ni lluvia, parece, ¿no? Hemos estado consultando hace un momento y nos parece que por lo menos los primeros días no sean demasiado buenas. O sea, lunes y martes parece que ahora mismo ahí se ve una poquilla posibilidad de algo de agua. Esperemos que vaya cambiando. Sí, bueno, la primavera es muy loca, siempre se ha dicho que la primavera es loca y donde te pone hoy que llueve posiblemente sea donde no vaya a lluever. O sea que... Pero al final, en cada hermandad, en cada cofradía, hasta último momento, a no ser que sea un día despejado y soleado desde el principio, ¿no? Pues siempre hay que estar muy atento a estos detalles y tomar una decisión, en algunos casos, en último momento, una decisión que, en algunos casos, pues es dolorosa, ¿no? Es que es muy complicado. El tema de las fechas de Semana Santa son fechas normalmente siempre complicadas e incluso cuando cae en abril es más complicado todavía que en marzo porque en marzo te coge un tiempo más o menos que puede ser un poco más estable y te aguanta una serie de días. Pero ya evolucionando hacia mitad de abril, normalmente el tiempo es irte de un día a otro, pues un día está lloviendo, hace frío y al día siguiente a lo mejor ya sale el sol y hace calor. Y es muy cambiante y como ha dicho Mano Jesús, las previsiones normalmente las puede cambiar de un día a otro. Entonces, vamos, se mira el tiempo por la inquietud de lo que pueda pasar, pero que hasta el mismo día o el día antes no vas a tener certeza seguro de tener la tranquilidad. Y después, digamos, hombre, que es una responsabilidad muy grande el tomar esa decisión de salir a la calle. No. Por dos partes. Una parte por el patrimonio tanto humano como el patrimonio que tienes artístico y escultural, digamos, de tus imágenes, de tus pasos y demás que pones a la calle. Y después, por otro lado, también hay que valorar el esfuerzo, el trabajo de todos los hermanos que se han llevado todo el año luchando para hacer su estación de penitencia y entonces, bueno, el sopesar eso con el tema climatológico es muy complicado en función de las previsiones, que va a llover, que no va a llover. Entonces, bueno, es una decisión muy difícil y lo normal es que para el que es un mero espectador para esa decisión siempre va a llevar la razón porque si te equivocas pues lo sabía que iba a llover, no sé qué, que no llueve, pues tenían que haber salido, claro, entonces es muy difícil, entonces, bueno, al final es verse en el momento ese de tomar esa decisión y de, bueno, pues si es posible pues echar la estación de penitencia hacia adelante. Yo que, bueno, que soy también hermano mayor de la hermandad de la Veracruz lo tenemos muy complicado porque los viernes santos normalmente por la tarde pasa como el viernes santo real que pasó hace ya más de 20 siglos, ¿no? Que la tarde se nubla, se empieza el viento, se hace realidad, digamos, lo que dice la Biblia, entonces, pues es tarde de viernes santo, entonces, bueno, es muy difícil, ¿no? Y nosotros, yo, en la edad que tengo, que tengo 54 años cumplido, hace muy poco, pues muy pocos viernes santos hemos estado nosotros tranquilos por la tarde, desgraciadamente, pues bueno, pues al final si sale la cosa bien pues disfrutas y lo vives y quizás te alegras mucho de esa estación de penitencia que has podido realizar, pero después también, bueno, pues cuando no puedes salir pues también ves la tristeza de los hermanos, que muchos hermanos lloran y están muy apenados porque no han podido realizar su estación de penitencia, pero bueno, esperemos y confiemos que sí, que todas las hermandades podamos disfrutar, digamos, de nuestra estación de penitencia, que es para lo que trabajamos durante todo el año y la verdad que eso llega a cumplir esas promesas, esa acción de gracias que se hacen haciendo esa estación de penitencia por parte de muchos hermanos y yo creo que además es un aliciente que nos hace falta por estos años que hemos tenido de pandemia y queremos poder realizar la estación de penitencia por culpa, digamos, más grave que la climatológica y que ya, si Dios quiera, a ver si la podemos superar definitivamente y que bueno, que al final nos quede la climatología, que eso ya bregamos nosotros con el teléfono mirando a ver lo que podemos hacer. Pero sí, es un factor, ¿verdad?, que hay que tener en cuenta y que también, bueno, pues hay que ser un poco previsor, ¿no?, siempre pendiente y luego tomar una decisión en el caso de que la lluvia decida hacer acto de presencia ese día y en ese momento. Sí, evidentemente es una cosa que no podemos parar ni evitar, pero bueno, ya los sistemas cada vez afinan más y se ve venir con el sistema de comunicación que tenemos ahora, internet y toda esta historia, pues la verdad que se prevé muchísimo mejor y se prepara más, ¿no? Pues se forma un pequeño lío a la hora de suspender la actuación de penitencia o incluso cuando tenemos la cuestión que la tenemos que retrasar. Entonces, ahí pues ya entra el consejo, ¿no? Pues el día que tenemos varias cofradías, pues ahora tenemos que volver a coordinar los recorridos y los horarios, ¿no? Que precisamente para eso estamos. Pero lo cierto es verdad que es muy necesario que llueva, pero que llueva en otro momento. Siempre se dice que nunca llueva gusto de todo. En este momento no es el gusto nuestro, pero la lluvia siempre a todo espectáculo pues lo desvirtúa y no es lo más apropiado. Pero bueno, lo que Dios quiera que sea, será, pero yo he tenido desde hace mucho tiempo siempre la fijación de que va a hacer una buena Semana Santa porque, vamos, no sé, me lo da el corazón que vamos a disfrutar porque siempre decían ahora que hace falta después de todo lo que hemos pasado que lleva este año. Ya que se ha acabado esto, que lleva este año. Y bueno, será lo que Dios quiera, pero yo tengo la certeza de que vamos a disfrutar de todos los días. Y como decía anteriormente, pues el Viernes Santo es Viernes Santo. La tarde de Viernes Santo, tal y como dicen las escrituras, pues, se transforma y demás y se vive con más incertidumbre, ¿no? Pero bueno, que también va a ser excelente. Ya también lo hemos mencionado las recomendaciones que publicaba la Junta de Andalucía hace unos días a tener en cuenta, ¿no? Un uso de mascarilla, también para los costaleros se pide la realización de un test de antígenos al menos 24 horas antes de la salida procesional. ¿Sabéis cómo se va a llevar a cabo un poco también este tipo de test, estas recomendaciones? ¿Pensáis que eran necesarias que se van a cumplir, que es fácil llevarlas a cabo? Bueno, fácil la verdad que en algunos casos, sobre todo en el caso de los costaleros, dependiendo de la temperatura, será más o menos fácil, ¿no? Pero bueno, dentro de lo posible tenemos que intentar de guiarnos por ella, ¿no? Eso está, teóricamente, está hecho por personas que son expertos en la materia y, bueno, sus razones tienen, seguro. Entonces, dificultad, pues sí, posiblemente en algunos casos sí que, como el caso de los costaleros, será difícil, ¿no? O sea, trabajar bajo unas andas, y un día de calor, un mediodía, es complicado. Pero de todas formas, bueno, por responsabilidad, todos tenemos que intentar de seguirla lo máximo posible. Creo que es fundamental. ¿Cómo vais a llevar ese control, Mairena? Nosotros, bueno, a través del Consejo hemos facilitado lo que es las medidas de estas recomendaciones sanitarias que salieron el día 29, se han facilitado las hermandades y, bueno, no dejan de ser recomendaciones, como decía Anto Antonio. Son recomendaciones que, bueno, que lo suyo es poderlas llevar a cabo. Lo que pasa, bueno, que también hay muchas hermandades, muchos costaleros y muchos hermanos, entonces, bueno, nosotros lo que sí, el criterio que se ha seguido, Mairena, es que hemos intentado que el costalero, la persona que se encuentre con fiebre, con tos, con alguna posibilidad de síntomas que pueda ser gripe, pueda ser COVID, pueda ser alguna cosa que pueda ser contagiosa en esta pandemia que estamos sufriendo, pues está autorizado para no poder ir a ese ensayo, para no poder ir a esa gestión que tuviéramos que hacer en conjunto y se han intentado hacer las cosas pues al aire libre, con distancia, intentar hacer las menos convivencias en sitios cerrados y que se compartan cosas. Eso se ha llevado a cabo en las hermandades de Mairena y nuestra inquietud para Semana Santa es lo mismo. Lo que pasa, claro, que a medida que vayamos avanzando en esa semana de Semana Santa, pues las hermandades que estamos al final lo vamos a tener más complicado porque vamos a tener más riesgo de que haya habido personas con anterioridad que se hayan contagiado. Entonces, bueno, ese riesgo lo vamos a correr a lo largo de la semana, el domingo de Ramos por lo normal que la gente, pues si no hemos tenido convivencia de estar todos juntos y demás, podemos estar un poco con menos riesgo de poder tener el COVID, que después ya nos vamos juntando el domingo de Ramos, nos vamos juntando el miércoles santo, en Mairena en concreto, en otros pueblos y demás, pues más gente, pues vamos a tener más riesgo de poder tener ese contagio. Entonces, bueno, al final, yo creo que es una... Hay que empezar por uno mismo, ¿no? Nosotros, si la persona no se encuentra bien, cree que puede tener algún síntoma, pues entonces, obligatoriamente, por su conciencia, tiene que hacerse, digamos, la prueba del COVID. Nosotros, las hermandades, como esto ha salido recientemente, estamos testando a través de los diputados del gobierno y de los capataces, pues qué hacer, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros, la hermandad nuestra en concreto, pues ya en el grupo de la Junta de Gobierno hemos estado un poco también ya sondeando a ver qué hacer y para pedirlo a usted y para poder hacerlo, porque, bueno, porque nosotros también tenemos que virar por la seguridad de nuestros hermanos. Entonces, bueno, pues al final esto lo tenemos que hacer entre todos. No tiene que ser de forma impositiva, pero yo creo que tenemos que atender a esas recomendaciones porque va por el bien de todos. Es un riesgo y además también podría ocasionar problemas porque en el caso, por ejemplo, de los costaleros, que se contagie uno, bueno, ¿no? Pero que se contagie en 10, 12, pues ya sería un problema. Desde Alcalá lo hemos estado coordinando desde el inicio, desde que salieron las primeras recomendaciones porque estas ya son las segundas. y, bueno, desde Alcalá se ha coordinado la compra de 3.000 test de antígenos, de los cuales 1.700 se han utilizado durante los ensayos y los otros 1.300, pues eso hará frente el Consejo de Hermandades a ellos y se harán durante la Semana Santa. Entonces, el Consejo estamos preparando, ha dispuesto un equipo de sanitarios para que los sanitarios sean los que hagan los test a los costaleros. Yo en esta cuestión, desde un principio, porque lo hemos hablado, no hay que ser adivino ni más listo que nadie que se sabía que esto iba a venir, iba a llegar y en todos los ambientes sabíamos el problema que planteaba el costalero, o sea, lo que es hacer la estación de penitencia debajo del paso por el ambiente propio que se respira dentro del paso. 30 hombres juntos en un espacio cerrado, haciendo un esfuerzo, entonces, eso siempre ha estado. Y yo en este caso me gusta ser un poco más pragmático y como yo digo, vamos a ser egoístas, vamos a mirar por uno mismo. Es que cuando yo termine de hacer la estación de penitencia con mi hermandad como costalero, yo me voy a mi casa. En mi casa está mi familia y están mis padres que son mayores y así sucesivamente. Si yo previamente me he hecho el té seguro que evitamos muchísimo más de lo que se pueda producir. ¿Por qué? Porque también llevamos todo una semana y como decían hace maneras, es que los últimos van a tener más problemas. ¿Por qué? Porque llevamos toda una semana conviviendo y además el tema de las bullas pues con la mascarilla y todo esto pues lo solventamos perfectamente y demás. Pero vamos a llevar una semana completa conviviendo. Hay costaleros que evidentemente participan en varias estaciones de penitencia. Se han sometido ya a esa presión debajo del paso de ese ambiente. Oye, aquí están, hemos hecho un esfuerzo en el consejo y lo vamos a proporcionar. Pero vamos a hacerlo de esa manera. Vamos a proteger al próximo pero vamos a hacer egoísta en este caso. Me voy a proteger yo y a la vez en el momento que yo me proteja pues estoy protegiendo a todos mis compañeros que vienen debajo del palo con la mía. Esperemos que no haya que lamentar. Gran número de contagios en ninguno de los municipios ni durante, ni antes, ni durante, ni después de la Semana Santa. Hemos hablado, bueno, pues de las hermandades, de las cofradías, de cada municipio, de cómo se vive la Semana Santa en Alcalá, en El Viso, en Mairena. También muy importante las nuevas generaciones. No sé si en cada municipio también notáis que las nuevas generaciones son participativas, que se implican con la Semana Santa o hay un cambio de actitud respecto a años atrás. Yo creo que esto de la pandemia es todo, digamos, los dos Semanas Santa que nos hemos tenido que han sido tres años físicos en cuanto a número de días o dos años y pico. Claro, ¿qué ha ocurrido? Que niños que eran muy pequeñitos cuando era la última Semana Santa en el 2019, pues claro, no tienen efecto de memoria de eso que han visto y después, bueno, pues hemos tenido desde entonces pues tres Semanas Santa hasta esta sin vivirla. Han tenido pues casi mil días sin disfrutar, sin verla la Semana Santa. Entonces, bueno, pues esa laguna yo creo que va hasta ahí. Ahí es ya labor de los padres de poder llevar, digamos, a los hijos a que viven a su hermandad y que lo lleven a ver la Semana Santa y que le inculquen esos tres años que se han perdido, pues lo tenemos que recuperar en esta Semana Santa que sí la van a poder vivir. Entonces, bueno, yo creo que eso es labor digamos de los adultos el inculcarle a los hijos que sigan esa tradición porque así como nosotros la hemos recibido. Después, yo creo que las hermandades pues tratan bastante bien a través de su grupo joven y de su Junta de Gobierno que le dan ese sitio a las Junta de Gobierno a los grupos jóvenes el que trabajen con esos niños, con sus fiestas que hacen en Navidad, con actividades que hacen a lo largo del año por un poco, digamos, un poco tenerlo, digamos, en la hermandad y que vivan la hermandad desde dentro no solo el día de su salida sino que lo que es la hermandad en sí. Entonces, yo creo que eso es una labor del grupo joven y después, bueno, pues la estación de penitencia en todas las hermandades van los niños también normalmente o bien de Monaguillo o bien en los carritos entonces la verdad que entre ellos ya se conocen de la guardia, se conocen del colegio, se hablan, entonces yo creo que eso es la cantera, digamos, de las hermandades a la hora de seguir hacia adelante y por eso yo creo que en las juntas de gobierno de nuestras hermandades tenemos que cuidar mucho a los grupos jóvenes y alentar a los jóvenes a que a los niños pues que lo lleven por ese camino de conocer y de vivir lo que son las hermandades eso es mi opinión. ¿Se percibe igual en Alcalá y en El Viso? Sí, vamos, en Alcalá hay un movimiento bastante importante los grupos jóvenes, ellos se organizan estupendamente dentro de cada hermandad y luego pues también tienen alguna que otra actividad durante todo, durante el año, hacen sus convivencias, sus encuentros, este año de hecho el Pergón Juvenil de Alcalá pues lo organiza la hermandad del Pergón y como se ha abierto y ha crecido bastante se hacía antes en la parroquia y este año se ha hecho en el Teatro Pequeño en el Teatro Gutiérrez de Alba se ha dado el Pergón de los jóvenes entonces pues se ha llenado el teatro y quiere decir que bueno esto va creciendo como se decía antes es el futuro claro el futuro esto no se no se aprende en ningún sitio esto se aprende en la hermandad y en la parroquia tenemos que estar ahí y tenemos que enseñarlo y también a los mayores pues también es nuestra responsabilidad de iniciar a la gente puesto que tenemos que tener una asociación y tenemos que seguir perdurando en el tiempo como ya vamos perdurando claro lo mismo sucede en el viso igual yo creo que están garantizados con los grupos jóvenes y están garantizados lo que es el futuro de las hermandades no creo que tengamos ningún problema además siempre se ve mucha gente próxima a las hermandades sí que es verdad lo que dice José Manuel que estos tres años de parón ha enfriado mucho porque bueno los niños estos que todavía están están en la edad en la que se están formando como personas no han captado lo que es la vivencia de Semana Santa pero bueno yo no creo que tengamos ninguna dificultad que de aquí teniendo en cuenta que ya tenemos Semana Santa y que no han dejado de ir a culto y las actividades aunque muy restrictivas se han seguido haciendo en las hermandades y demás no creo que tengamos muchos problemas en cuanto a eso y creo que los grupos jóvenes son bastante fuertes aquí en el viso mucho estamos hablando de la Semana Santa de los días grandes pero también es muy importante la cuaresma y los actos y cultos que se llevan a cabo durante esos días por ejemplo presentación del cartel pregón de Semana Santa también bueno pues el cartel es un icono que se publica y que luego también se debate mucho como ha sido este año en cada municipio el cartel de esa Semana Santa bueno aquí en el viso el cartel que hemos presentado pues ha causado muy buena impresión o sea no ha dejado nadie indiferente o sea Jesús nos ha pintado un cartel que bueno con la imagen central del Cristo del Amor bueno teniendo en cuenta que este año también estamos de aniversario en la Hermandad de los Dolores pues ha pintado un maravilloso cartel que bueno si lo ponéis por ahí pues creo que todo el mundo lo conoce y está valorado está muy valorado Esmairena José Manuel Esmairena se presentó al cartel el día 28 de febrero el día de Andalucía el día del Teatro Calixto Sánchez en la Villa del Conocimiento y las Artes este año pues le tocaba la Hermandad de la Soledad y el cartel lo ha realizado Amancio Guillén que es un fotógrafo reconocido Jimena de la Alcor de la familia de Manolo Guillén que son todos fotógrafos y muy buenos profesionales y bueno él ha hecho una composición a base de muchas fotografías que ha hecho pues no sé si dijo mil fotografías o una cosa así y de ahí ha sacado digamos lo que es el cartel el cartel la verdad que es muy bonito representa lo que es a la Hermandad de la Soledad a lo que es Mairena lo que es la Semana Santa de Mairena la verdad que está muy 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 conseguido la gente está muy contenta con el cartel y la verdad que ha tenido una aceptación bastante buena normalmente en Mairena el compromiso que adquiere el cartelista o la persona que realiza el cartel es muy grande y normalmente se implica mucho 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 y la crítica hacia el cartel normalmente suele ser buena por eso porque cuando tú te implicas tanto y lo estudias tanto le das tantas vueltas al final lo que tú estás representando es realmente lo que la Hermandad es entonces yo creo que los carteles en Mairena del Alcor hemos tenido la suerte que han tenido una buena crítica en general ¿Ha gustado también el cartel de la Semana Santa en Alcalá de Guadaira? Sí este año la obra pictórica pues la ha realizado José Lazo de la Vega en Alcalá tenemos un sistema rotatorio de quien protagoniza el cartel y este año pues le correspondía a la hermandad del soberano una de las dos hermandades del miércoles santo y la verdad que ha sido una obra extraordinaria la cual nos protagoniza en primer plano la Virgen de la Caridad con el resto de elementos yo creo que es una el cartel en Alcalá también es muy es muy importante es muy esperado tanto el cartel de Semana Santa como el de como el de la Gloria la Gloria lo tenemos ya a dos semanas el de la Gloria en Alcalá se presenta el día 23 justo el sábado después de Semana Santa pues bueno empiezan las glorias y ya quizás este año también como es la Semana Santa un poco más tardía pues sobre la marcha estamos en mayo y ya pues tenemos el Rocío tenemos el Dulce Nombre tenemos Mario Silveadora que bueno que sobre la marcha salen las cuestiones y en yo digo en Alcalá pues tiene una gran repercusión el cartel de hecho se presenta en el Hall del Auditorio Rivera del Guadaira y demás y es un gran cartel yo como yo como presidente del consejo siempre se lo he dicho a los artistas yo jamás evidentemente le voy a decir jamás evidentemente le voy a decir nunca a un pintor lo que tiene que pintar yo lo único que le pido es que pinte un cartel se le encargue un cartel y debe de pintar un cartel que anuncie y que llame porque para cuadros como yo digo para los salón de mi casa o para donde sea siempre hay tiempo creo que debe ser un cartel representativo y demás siempre dentro de las bases del cartel está que el protagonista es la hermandad que le toca en el turno rotatorio pero últimamente pues se están metiendo detalles complementarios de otras hermandades y demás y se agradece pero la verdad que el cartel pues ha sido un gran cartel también me gustaría preguntaros porque los meses intensos de pandemia pues en las hermandades y cofradías hubo un parón también económico y ha habido consecuencias para las diferentes hermandades no sé cómo con el tiempo se han ido recuperando en este sentido porque bueno al fin y al cabo las hermandades siempre están ahí ofreciendo también su caridad su labor social pero en aquellos momentos duros pues también sufrieron las consecuencias en el viso por ejemplo cómo se ha hecho frente a esta situación real bueno las hermandades lo han pasado mal la verdad es que lo han pasado mal porque el único ingreso que han tenido son las cuotas de hermanos las hermandades que tienen muchos hermanos bueno pues quizás lo hayan pasado un poquito mejor pero también hay que tener en cuenta que aunque el único ingreso que tenían eran las cuotas de hermanos las hermandades en estos dos años han dedicado mucho a caridad como tú bien has dicho entonces esas partidas económicas que se han dedicado a caridad han vaciado las arcas de las hermandades evidentemente el hecho de no poder hacer eventos que es donde digamos que se sacan mayor cantidad de dinero o es una de las fuentes principales de ingreso de las hermandades pues ha mermado mucho a las hermandades entonces bueno cada hermandad pues ha tenido que coger y hacer una economía restrictiva y dentro de sus posibilidades pues cada uno ha hecho frente y están haciendo frente a día de hoy a los compromisos de pagos que tenía porque bueno hay que tener en cuenta que hay cosas que no se compran a dinero en mano como se suele decir o sea que son que son cosas que se compran por créditos y demás y bueno incluso casas hermandades muchas cosas y la verdad es que lo han pasado mal bueno afortunadamente parece ser que ya se está empezando a mover un poquillo el 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 estamos un poquito menos restrictivos en cuanto a actividades ya se están haciendo algunos viajes se están haciendo algunas cosas que bueno afortunadamente esto más cuota de hermano más papeletas de sitio y demás supongo espero que bueno que todas las hermandades lleguen bien a lo que es la semana santa y mairena del alcohol José Manuel pues nosotros desde el consejo como una de las digamos los consejos están creados para coordinar digamos lo que son las hermandades trabajar en la formación en lo que es la representación del consejo frente a las hermandades y fundamentalmente también la caridad entonces nosotros desde el consejo en las dos presentaciones que hemos tenido de cartel en los años de pandemia en el 2021 y en el 2022 porque la del 2020 si se hizo la presentación del cartel con anterioridad hicimos una labor para que se recogieran alimentos en el acceso digamos a la presentación del cartel y bueno pues en el 2021 se recogieron más de 300 kilos y este año más o menos por el mismo orden directamente desde el consejo y también se colabora con lo que es la parroquia en la recogida de alimentos que se hace digamos en previo a lo que es la fiesta a lo que es la navidad entonces eso se hace normalmente cerca al día de la inmaculada y entre la parroquia y el consejo pues el consejo digamos con sus hermandades con la fuerza de las hermandades pues se organiza la recogida sigue con la pandemia pues esa recogida se ha hecho de forma diferente se ha hecho que la gente ha tenido que llevar a puntos digamos que hemos establecido para que llegaran los alimentos entonces eso esa gestión la hemos hecho desde el consejo y después todas las hermandades pues han hecho digamos también pues esfuerzo en cuanto a hacer mascarillas hacer los epigestos para los hospitales no han dejado de trabajar digamos en el tiempo de la pandemia recogiendo alimentos repartiendo hermandades que colaboran digamos con órdenes religiosas de conventos que hacen dulces y pasteles y demás y se venden también a través de las hermandades en concreto las calizas de Alcalá que lo hace la hermandad del Cristo de la Cárcel y otras hermandades colaboran con otras federaciones nosotros la hermandad de la Veracruz con la de Carmona así que la verdad es que todas las hermandades se implican en ayudar a los demás en el tema de la calidad yo creo que es una de las partes fundamentales que trabaja lo que son todas las hermandades y después bueno las hermandades en el tema económico pues claro no hemos tenido más remedio que ser condescendiente con nuestros hermanos había hermanos pues que habían estaban en ERTE no tenían ingresos o bueno o incluso que habían perdido su puesto de trabajo también entonces nosotros desde las hermandades hemos tenido que ser pacientes incluso pues cuotas que nos han cobrado y no bueno por la hermandad por final no pasa nada pues bueno seguimos hacia adelante también es cierto que hemos tenido menos actividades hemos ingresado menos cosas de extraordinario también hemos tenido menos gastos porque no hemos tenido salido profesional entonces bueno hemos hecho dentro de las hermandades como bien dice su nombre hermandades somos hermanos pues hemos tenido que hacer y solventar los casos como han ido viniendo ya este año pues entiendo que las cuotas que hemos pasado que casi todas las hermandades las pasamos ahora en víspera bueno en cuaresma o un poco antes de cuaresma pues ya los hermanos están un poco más repuestos económicamente hablando y bueno pues yo creo que las arcas de las hermandades pues están cuidando sus ingresos para poder hacer sus estaciones de penitencia pero bueno que entre todos saldremos de esta situación seguro recuperación progresiva por tanto verdad y en Alcalá pues también una situación que llegaba por sorpresa y a la que bueno pues las hermandades han tenido que hacer frente para poder seguir adelante las hermandades siempre han estado y si Dios quiere siempre estaremos siempre hemos acudido a la bolsa de caridad y siempre ha sido uno de los pilares que han tenido las hermandades y que debemos de tener en Alcalá pues ha ocurrido como en todo sitio prácticamente creo que fue solo una hermandad la que cuando se suspenden las estaciones de penitencia y entramos en el confinamiento y todo esto solo una hermandad la que había iniciado las papeletas de sitio se habían cobrado simplemente las cuotas de hermanos y poco más y si encima a esto le tenemos que agregar que cuando ya comenzamos un poco a hacer vida pues no podemos hacer los actos que precisamente más nos nutrimos que son eventos con la participación de la gente pues sigue hermandose la economía pero los hermanos siempre han estado se han hecho los llamamientos y la verdad que ha habido una respuesta muy buena muy buena y las hermandades pues todas todas en su mayor o menor parte todas han respondido a sus parroquias y a sus propios hermanos como decía como decía José Manuel decía al inicio estábamos y siempre estaremos y hemos estado y la hermandad siempre sabe que es una puerta que cuando se llama siempre siempre se abre además también en relación a este tema la economía también son muchos sectores y negocios los que se benefician de la semana santa y negocios principalmente también locales pues que durante esos meses y bueno esa semana santa que no se podía vivir como tal porque bueno si es cierto que el año pasado pues no hubo procesiones pero si se hicieron actos en las diferentes parroquias y templos pero no fue una semana santa como tal y también repercutió económicamente para mal en esos negocios locales como por ejemplo hostelería floristería también confección de túnicas y todo lo que conlleva la semana santa si bueno la semana santa mueve desde los artistas y artesanos que nutren a las hermandades hasta como tú bien has dicho o sea tiendas de ropa bares restaurantes cualquier todo o sea yo creo que cuando se mueve la semana santa la semana santa lo arrastra todo entonces pues claro evidentemente esto lo ha sufrido todo todo lo que es todo lo que es el comercio y todo lo que son las hermandades esperemos que bueno ahora ya con el con esta nueva digamos con esta nueva normalidad que aunque no lo sea tal como venía haciendo porque bueno siempre seguimos pidiendo prudencia y seguimos pidiendo responsabilidad pues bueno yo creo que ya este año yo creo que como se suele decir o se decía antiguamente el domingo de ramos se estrenará digo yo porque tú sabes que sobre todo las tiendas de ropa la han pasado fatal han pasado muy mal porque bueno es que no si no se sale no hay feria no hay semana santa no hay nada donde ir pues bueno posiblemente sean de los comercios que más lo han sufrido también José Manuel las bandas de música verdad con muchas ganas de volver a disfrutar de la semana santa si las bandas de música están pues llevan ya tres años sin poder acompañar a los titulares pues este tercer año que iban a cumplir pues si lo van a volver a hacer y hablando de lo del tema económico hay muchas bandas que le cogió el tema de la pandemia que tenían hecho ese año iban a estrenar los uniformes nuevos entonces para ellos era una inversión muy importante que tienen que digamos sufragar con los ingresos de las actuaciones que acompañando a las hermandades y bueno pues algunas hermandades nosotros en el caso en concreto nuestro la hermandad del Cristo de la Buena Muerte de Ayamonte pues iba a estrenar los uniformes y bueno pues nos pidieron la colaboración para aportarle digamos una parte para digamos poder pagar hacerle frente al pago de los uniformes entonces bueno se le dio el 50% del contrato y la verdad que como ellos pues muchas más bandas que también han tenido esa dificultad y ellos también también me consta que el retomar la actividad después de estos dos años de parón pues también hay bandas que les ha costado incluso algunas bandas que han desaparecido hay hermandades que a nivel digamos nacional de ciudades digamos con menos arraigo pues que están teniendo dificultades a la hora de encontrar también bandas para que acompañen a sus sagrados titulares entonces bueno pues es otra consecuencia más de esta pandemia que hemos sufrido en cuanto a ellos propiamente dentro de la banda y después bueno el poder digamos continuar y poder digamos retomar la actividad porque hay muchas personas que estaban se dedicaban a la música como un hobby y demás y bueno o si en este tiempo de parón de pandemia han encontrado otra historia pues al final no han vuelto a esa banda entonces bueno pues otras dificultades más incluso bandas que han desaparecido y no van a poder contar con ellas también es así verdad Antonio muchos sectores ligados a la semana santa y que se benefician también de ella lo que es el mundo de las hermandades y cofradía la verdad la parte económica que mueve es muy importante son muchos los sectores que están relacionados con las hermandades y evidentemente todo se ha visto se ha visto parado desde los artesanos propios del gremio de arte sacro como decía antes la simple compra de la ropa como siempre se ha dicho el que no estrenar el domingo de Ramos no tiene ni pies ni manos pues como no se ha celebrado las procedencias y demás pues todo eso se ha visto parado en las hermandades la economía se ha visto mermada pues todos los compromisos que se tenían adquiridos que eran a largo plazo más o menos porque claro un paso de palio un paso de cristo en los bordados eso no se afronta dinero en mano pues ha habido que renegociar esos contratos con todos los artesanos y con el tema de las bandas pues paso igual la banda tiene sus ganas gastos tiene su mantenimiento tiene su cosa y más o menos en Alcalá la mayoría de las bandas con las hermandades pues se llegó a un acuerdo porque yo creo que fue un acuerdo más bien general no solo a nivel de pueblo sino entre las bandas de hecho tengo constancia de que eso se trató en el consejo de bandas ellos tienen una agrupación de todas las bandas que se denomina el consejo de bandas pues y pagamos se pagó el 50% del contrato que también es justo todos estamos necesitados igual que están necesitadas las hermandades pues también estaban necesitados ellos pero como decía antes también las hermandades hicieron el esfuerzo y ahí también estuvimos afrontando todos los compromisos económicos que teníamos contraídos son muchos los detalles que estamos conociendo de la semana santa bisueña mairenera y alcalareña y también son muchos los detalles que se pueden ver de cada procesión de cada semana santa en guías que publicáis verdad y que ofrecéis a la ciudadanía tanto en papel como digital para que tengan horario recorrido y todos los detalles pues que aquel que quiera seguir una estación de penitencia pues pueda tenerlo a mano ¿no? si bueno aquí en el viso o al igual que creo que vamos a ver en todo sitio se ha editado una guía con la colaboración del ayuntamiento en la que también hemos participado las hermandades y precisamente bueno pues vienen datos históricos vienen una cronología poco más o menos de lo que es la de cada una de las hermandades y también como tú bien dices pues vienen horarios e itinerarios de cada una de ellas una guía muy práctica ¿verdad? que Mairena del Alcor también lleva ya bastante tiempo lanzándola si Mairena también lleva mucho tiempo además bueno la hace la misma empresa que la está aquí también en el viso y con el asesoramiento del consejo y de las hermandades en sí y con la colaboración del exenio y de la montamiento pues se lleva a cabo y también está disponible en internet también para las personas digamos que están más hechas las tecnologías nuevas pues que puedan acceder a ellas también hay en mi vida también hay otro grupo que también hacen también una especie de guía también con mucha información de la semana santa que también la tienen puesto en internet también y Alcalá pues también no podía faltar ¿verdad? esa guía en Alcalá desde el consejo se hacen tres ediciones se hace la revista pasión y gloria ¿vale? donde va información y sobre todo van artículos de fondo que preparan las propias hermandades y una cronología de la semana santa anterior y luego en lo que es la guía la guía en sí se hacen dos guías una guía tipo librito pequeñito donde vienen todas las hermandades todos los horarios y todos los estrenos y luego se edita otra tercera guía que es más pequeñita es un tríptico donde va la información del día a día entonces de las cofradías que hacen estación de penitencia ese día esas guías se reparten en los templos propios de cada hermandad más luego en la silla se vuelven a repartir porque viene la información de los estrenos y todo esto entonces tienes la información en la guía la lees y compruebas a la vez cuando llega la cofradía el estreno que está realizando y demás y por supuesto pues vienen los horarios y las curiosidades y demás guías muy prácticas y además adaptándose a los nuevos tiempos y también de manera digital y luego la página en la página web del consejo y en las redes sociales pues también se también se publica ya para ir finalizando porque nos queda muy poquito tiempo lo retomo vale ya para ir finalizando porque nos queda muy poquito tiempo me gustaría conocer el balance que hacéis al frente de vuestro cargo como presidente del consejo de hermandades y cofradías Antonio son muchos años ya verdad una experiencia gratificante me imagino que tampoco fácil en algunos momentos pero que balance general haría hombre han sido 12 años en el consejo 4 años como secretario y 8 años de presidente ya cuando llegue junio pues ya tengo que dejar el cargo porque bueno ya llega el momento tampoco se puede uno quedar en el en el cargo eterno y además las propias normas Dios el sano pues así lo le indican no podemos estar más de dos más de dos mandatos en el ostentando el mismo el mismo cargo son muchas vivencias las que se han tenido desgraciadamente las de los dos últimos años pues no han sido las mejores pero si también hemos aprendido muchísimas muchísimas cosas en estos en estos dos años que hay más allá las hermandades somos bastante más allá de lo que es sacar la cofradía porque tenemos todo un año y la cofradía es un día y también lo hemos aprendido durante estos dos durante estos dos años en Alcalá en la fase que que yo he estado los ocho años como presidente pues he tenido la fortuna de que dos hermandades se eligieran canónicamente que no suele ser una cosa muy habitual se ha implantado la carrera oficial con la silla y bueno y afortunadamente también el año pasado pues el ayuntamiento no cedió la sede del consejo y a la vez pues también se creó el museo de las hermandades es el primer museo dedicado a las cofradías que existe el ayuntamiento nos ha cedido un inmueble que es que es muy conocido por todos los alcaldarinos es la primera biblioteca que hubo en Alcalá esta en la calle la calle la mina fue biblioteca sede de correos y demás es un inmueble que tiene 473 metros nos lo ha cedido por los 25 años y sea en la primera planta está la sede del consejo con una con una sala multifunción y en la planta baja pues tenemos el museo ahora mismo pues tenemos la exposición de pinceladas de pasión de distintos artistas y demás en pintura de las imágenes y el año pasado pues gracias a eso pues pudimos celebrar una exposición que Dios quiera que no se haga nunca más porque tuvimos expuestos en esta fecha todos los enseres propios que las hermandades pues tienen para la cofradía se pusieron frontales de paso respiraderos techos de palio las coronas propias que entonces eso no se puede hacer en esta fecha y Dios quiera como digo no se vuelva a hacer pero el balance la verdad que es muy positivo la verdad muy enriquecedor en muchísimos aspectos la relación con 14 hermandades que hay en Alcalá con el resto de compañeros de todos los los consejos y demás y bueno yo dar gracias como digo que finalizo y gracias a todo el mundo por la colaboración prestada porque aquí venimos todos a trabajar y creo que es lo que es los consejos de hermandades venimos a hacer un servicio a la iglesia porque aquí no tenemos una devoción a la cual procesar pero si la tenemos toda tenemos las dos cosas y venimos a hacer un servicio a la iglesia y como tal se nos requiere en un momento dado y ahí y ahí estamos pues ahí queda ese balance José Manuel te toca ahora a ti también muchos años ¿verdad? vinculado al consejo de hermandades y cofradías si yo he estado en el consejo estuve como cargo de vocal de cultos y formación estuve ocho años dos legislaturas después esto entré como vicepresidente y bueno ahora estoy como presidente que en el 2020 pues a mitad de año en julio se hicieron lo que son las elecciones y en septiembre tomamos posición del cargo desde el 2020 son cuatro años que trabajaremos con mucha ilusión por eso por la coordinación la formación y que está con todas las hermandades la verdad que el consejo te ayuda digamos a conocer más a otras hermandades a meterte digamos en otras realidades con otros compañeros que son de otra hermandad a la que tú has estado perteneciendo durante tu vida y yo creo que es una experiencia enriquecedora enriquecedora porque te da esa opción de conocer a muchas personas y compartir con ellos cosas que si no fuera a través del consejo pues seguramente no lo harían entonces yo creo que es importante que el consejo digamos tenga ese apoyo de todas las hermandades y que las hermandades se apoyen en el consejo para cosas que necesiten que haya que solicitar al ayuntamiento a los obispados a otros estamentos porque a través de ellos es la fuerza de todas las hermandades entonces yo creo que es un una institución un estamento que tiene que existir para eso para ayudar a las hermandades en sí y que se apoyen en él entonces bueno la verdad que yo creo que la labor que hace el consejo es muy importante quizás que en Meirena esa labor digamos tiene que crecer mucho porque bueno en nuestras instalaciones que tenemos pues estamos trabajando en adesentarla en cuidarla nuestro trabajo con el ayuntamiento en cuanto a a subvención ayuda pues antes no la hemos tenido siempre la colaboración por parte de ellos a la hora de organizar los eventos y preparar las estaciones de penitencia y demás pero bueno quizás a lo mejor en el consejo pues también necesita un apoyo económico que entiendo que en otros pueblos pues así lo tienen y que nosotros pues si Dios quiere pues también lo tendremos y podremos también pensar más a lo grande como tienen la suerte en Alcalá de tener una carrera oficial pues a mí personalmente me gustaría que a través del consejo pues existiera esa carrera oficial en Meirena que estuviera arreglado lo que es el paso de las hermandades por el centro del pueblo por la plaza Antonio Meirena y que eso yo creo que le daría un caché importante a nuestra Semana Santa eso es un proyecto que ya lo estamos en negociaciones y que esperemos que cuando se termine la obra del centro que si Dios quiere será en septiembre de este año 2022 pues empezaremos a trabajar para que la Semana Santa del 2023 pues sea un gran estreno de todas las hermandades de Meirena eso es la ilusión que tenemos en el consejo aparte de eso de que bueno que entre todos lo que nos promongamos seguro que lo conseguimos claro que sí todavía quedan unos años al frente del cargo y proyectos como vemos futuros en mente Manuel Jesús bueno pues yo la primera vez que formé parte del consejo fue en la legislatura 2013-2016 yo entré como vicepresidente y bueno por cuestiones de dimitir el presidente pues me tocó la responsabilidad de dirigir a lo que era de ser el presidente del consejo de hermandades entonces bueno la verdad es que bien yo lo llevé bastante bien y como dicen ellos es una tarea bastante enriquecedora y te hace conocer a las hermandades bueno y interiorizar un poco entre ellos con los hermanos mayores pues acabado ese mandato pues nada pues ya me retiré un poco de lo que era el tema de las cofradías en general y en 2021 pues me propusieron volver a ser el presidente del consejo entonces bueno pues yo busqué a la gente que estaba conmigo en aquel momento y conformamos una candidatura y hemos retomado lo que es el consejo o sea seguimos siendo básicamente los mismos pequeños matices y pequeños cambios desde entonces para acá bueno la verdad es que nos ha pillado unos años un poco difíciles difíciles de organizar eventos difíciles de organizar incluso hasta las propias formaciones o sea bastante complicado pero bueno ahí seguimos trabajando y seguimos intentando ganarnos la confianza día a día de las hermandades y intentamos de sumar siempre para ellas y en esa estamos pero en cuanto personalmente yo mi balance yo puedo decir que ha sido muy positivo a día de hoy no me arrepiento jamás de haber estado en el consejo todo lo contrario me alegra mucho haber estado y haber conocido mucha gente ya no solo en los interiores de las hermandades sino hermanos mayores porque también he ido rotando he coincidido con varios hermanos mayores de distintas hermandades pero aparte de eso también te da la oportunidad de conocer artistas pintores o sea te metes en un mundo incluso conoces a otros presidentes de consejo como el caso de José Manuel y de Antonio que yo no los conocía sino difícilmente no hubiésemos conocido si no fuese por el consejo te da la oportunidad de muchas cosas balance muy positivo por tanto y ya para terminar Antonio ¿qué mensaje mandarías a la ciudadanía un mensaje general ya como despedida y de cara a esos días grandes? Pues bueno ante todo que vivamos una verdadera semana santa que disfrutemos del tridio pascual que esto pues el fin nuestro es el domingo de resurrección con la resurrección del Señor vivamos unas verdaderas estaciones de penitencia y en relación al tema sanitario pues que todos seamos responsables y todos colaboremos dentro de la medida de que podamos que si todos ponemos un poquito de nuestra parte seguro que cuando termine la semana santa el balance será muy positivo y como decía al principio vivamos verdaderamente nuestra semana santa participemos del tridio pascual y celebremos el domingo la resurrección del Señor José Manuel ya para terminar pues añadir lo que ha dicho Antonio me uno a lo que él ha dicho y complementar quizás con que sería importante que llegara la paz al mundo que se terminara esa invasión de Rusia en Ucrania y que bueno que podamos disfrutar de la semana santa desde la posición de las palmas como decía al principio el domingo de Ramos hasta la resurrección del Señor el domingo de resurrección propiamente barca la redundancia y que bueno que vivamos también es lo que hemos vivido estos años que hemos vivido estos últimos años los cultos digamos del tridio pascual la vigilia pascual lo que es el tema de la resurrección pues que lo vivamos también además que vamos a poder disfrutar de nuestras estaciones de penitencia y que bueno que todas las hermandades puedan salir y disfrutar de las estaciones de penitencia bueno Jesús ya para terminar pues la verdad es que me han dejado muy poco caído reiterar prácticamente está todo dicho así que bueno principalmente lo que añadiría es que bueno que la semana santa además de todo lo que ellos han dicho hay que vivirla como hermanos principalmente como hermanos y tener reiterar siempre lo que es el tema sanitario bueno que hay que ser consecuente con lo que estamos que todavía no hemos salido de la dichosa pandemia esta que no tiene tan atado y que hay que ser responsable cada uno en su medida y precisamente eso o sea que es lo que nosotros creemos es lo que nosotros vamos a recoger o sea es lo que sembramos vamos a recoger así que si si somos consecuentes con lo que hacemos desde el domingo de Ramos posiblemente podamos vivir un intenso bienes santo pero si desde el domingo de Ramos empezamos a fallar difícilmente podamos llegar a un bienes santo a un domingo de resurrección pues muchísimas gracias a los tres por estar aquí en la tertulia ha sido un placer y nada desearos que salga todo como lo previsto esperemos que que la lluvia no haga acto de presencia y que se viva una semana santa como manda la tradición muchas gracias muchas gracias buena noche nos despedimos ya de esta tertulia que hemos ofrecido sobre la semana santa de este año 2022 gracias a todos ustedes por acompañarnos también una noche más y también desearles una feliz semana santa para todos Gracias por ver el video.